Vamos a resolver esta derivada implícita, derivadas parciales. El ejercicio que me dan es esta expresión de aquí. Lo que hice fue acomodarlo, W multiplico a 1, W multiplica a X cuadrado y W multiplica a Y cuadrado y estos términos de la derecha los estoy trayendo a la izquierda, igualándolos a 0. Ahora recordemos que la derivada parcial, en este caso la función es W, W respecto a X la puedo encontrar en forma directa de la siguiente manera. Hago la derivada de toda la función respecto a X y lo divido entre la derivada parcial de la función respecto a W. Esta va a ser la expresión para calcular mi derivada parcial respecto de la variable X. ¿Qué sería la derivada de la función respecto a X? Solamente X es variable y todas las demás variables van a ser consideradas constantes, por ejemplo aquí no hay X, la derivada de una constante es 0, aquí es una constante por, en este caso, X al cuadrado que es mi variable, entonces voy a derivar X cuadrado que es 2X y la constante la voy a copiar, o sea me va a dar 2WX. Aquí lo mismo, no hay X así que mi derivada es 0, aquí si derivamos respecto a X, la derivada de X es 1, se copia la constante, menos W y por 1 quedaría menos W. Y la derivada de aquí sería 0 si lo hacemos respecto a X. Y en el denominador anotamos la derivada de la función respecto a W, en este caso solamente W va a ser variable, aquí la derivada de una variable es 1, en este caso X al cuadrado es constante, se copia la constante y se deriva la variable que es 1, aquí lo mismo, se copia la constante Y al cuadrado, derivamos la variable, aquí copiamos la constante y derivamos la variable W es 1 nada más, y aquí sería 0. Y prácticamente lo único que tenemos que hacer, la derivada de W respecto a X, la acomodamos, mira, este menos le cambia el signo aquí, sería menos 2WX, este menos le va a cambiar el signo aquí, se va a hacer más W, y los 0 se sobreentienden, y en el denominador solamente lo copiamos menos el 0, y tenemos nuestra derivada parcial de W respecto a X. Te lo dejo de tarea para que encuentres la derivada de W respecto a Y, la vas a usar la siguiente fórmula, derivada de la función respecto a Y en el numerador, y derivada de la función respecto a W en el denominador, así con el signo menos. Aquí calcula de la misma manera, a modo de practicar, y puedes escribir si quieres en los comentarios.